Escucha esto, mucha gente no lo sabe, pero su teléfono celular es prácticamente una caja de streaming. O sea, usted puede tener sus programas favoritos aquí, ya sea grabados o que los está descargando de aplicaciones como Telemundo PR para ver en vivo, por ejemplo. Y esto usted lo puede conectar a la pantalla de su televisor y de esa manera usted puede ver sus programas favoritos. O sea, que con un artefacto sencillo usted va a conectar la salida de su teléfono directamente a la entrada de su televisor y ahí va a tener la capacidad de poder ver lo que tiene en el teléfono. Y se ve con completa resolución, que es lo interesante. ¿Qué artefacto es el que necesita? Pues mire, necesita algo como esto. Tengo dos versiones aquí que les puedo mostrar. Tengo una que se utiliza para los teléfonos de iPhone y otra que se utiliza para cualquier teléfono que sea Android o los nuevos iPhone, que son lo que se llama USB. Y esto básicamente lo que usted hace es que usted lo conecta a la salida de video de su teléfono o a la conexión de su teléfono, vamos a decir así. Y él le va a proveer unas salidas, entre ellas una salida que se conoce como HDMI, que quiere decir High Definition Multimedia Interface. Esa salida es a la que usted conecta el cable que va al televisor y tan tan se acabó. O sea, conecto esto, conecto el cable al televisor y lo que tenga en el teléfono se va a ver en el televisor y ya está. Tan sencillo como eso. Súper fácil. ¿Por qué eso es así? Bueno, en el pasado eso no se podía hacer porque los teléfonos venían con diferentes estándares y diferentes formatos y entonces no había cómo parear uno con el otro. Pero ya eso se ha unificado con el nuevo formato que se conoce como USB-C. Y la conexión de la parte de atrás de su televisor permite que usted pueda conectar ahí cualquier artefacto que produzca una señal compatible. Y los teléfonos producen una señal compatible. O sea, en otras palabras, para simplificarlo aún más, usted puede conectar ese puerto universal serial, la salida de su teléfono y ver sus programas favoritos a través de eso sin tener, sin necesidad de tener que comprar necesariamente una caja de streaming. O si usted salió, por ejemplo, está en algún sitio de viaje y quiere llevarse su programa favorito, los descargó en el teléfono y los vio allí. Más información, más detalles. Escanea el código QR, nos sigue en Telemundo PR, va a la aplicación de Telemundo, busca noticias, o en las redes sociales me busca como Ototecnología y la va a conseguir ahí. Y el chiste de hoy, tú vas a saber de quién parte, mira, mira de quién vino, de Mon. De Mon. Mon me envió este chiste hace un montón de tiempo y a mí se me había transburucado entre los correos electrónicos, pero aquí está y dice, soy Mon productor de aquí de Telenoticias. Nuestra querida amiga Yomari le dio mi número de teléfono y me envió el siguiente chiste. Este era un señor que fue a buscar trabajo, dice Mon. Y el señor llega y estaba buscando trabajo y le dice al que está en la tienda, oiga, vengo por el empleo. Y el señor le dice, dejar dinero, le dice, ¿cómo voy a dejar dinero? Si chavos son los que estoy buscando. Ay, Mon. Ahora no es Ay, Oto, hoy es Ay, Mon. Muchas gracias, Oto. Oto Tecnología fue presentado por Liberty, tu mundo mejor conectado. Te tengo buenas noticias. Ahora en Liberty duplican la velocidad de tu internet al combinar tu servicio móvil. Escucha esto. Te suscribes y conviertes tus 300 megas en 600 megas, por ejemplo, por tan solo 79.99 al mes, con telefonía ilimitada a Puerto Rico y a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para conseguir esta ventaja y duplicar tus beneficios? Únete hoy al internet más rápido de Puerto Rico. Llama a este número, 787-355-6565. ¿Sabes por qué? Porque Liberty es tu mundo mejor conectado.